Bienvenidos a otro video de este canal, en esta ocasión tenemos una Gibson Les Paul Classic Antique que esto es algo realmente raro en cuanto a las Gibson que encontramos normalmente entre las Gibson Les Paul y entre las Gibson Classic. El color es Honeyburst y tiene una flama realmente que se puede apreciar aquí en el video. Lo mejor es que incluso lo puedes apreciar en movimiento. ¿Y qué es una Gibson Les Paul Classic Antique? Este modelo es del 2007, salieron entre el 2007 y el 2008 únicamente. En el 2007 Gibson inauguró lo que sería el programa Guitar of the Week en el cual durante cada una de las semanas del año de 2007, un poquito menos de cada una de las semanas en realidad, sacarían una edición limitada de 400 piezas de cada una de las guitarras de esa semana. Entre ellas se encontraba precisamente un modelo similar a este, el Classic Antique. En la semana 2 nos encontramos con una Les Paul Classic Antique en Fireburst. En la semana 5 nos encontramos también con una Antique, pero en esta vez tenemos un acabado hecho por Tom Morgan, la llamada Artist Series. En la semana 14 nos encontramos con una con H-90s en Ice-T Sunburst. En la semana 19 nos encontramos con una Zebra Wood. En la semana 27 nos encontramos con una Antique, pero en esta ocasión toda de caoba, color Faded Cherry. Y en la semana 33 igual nos encontramos con un Mahogany Top con un acabado Antique Vintage Sunburst, además de que tiene el logo de Gibson del que utilizaban a inicios de la época en las guitarras más clásicas. Esta no forma parte de ese programa de Guitar of the Week, pero fue un modelo que sí causó un tanto de interés, porque la idea era precisamente tener una guitarra que fuera tipo Antique, antigua, que fuera algo realmente clásico. Particularmente esta guitarra yo la conozco desde nueva, era de un amigo, que hace poco decidió renovar el parque de sus guitarras y bueno yo decidí comprarle esta. Me costó un tanto de trabajo que me la vendiera, porque era como su amada, pero siempre me ha gustado, desde que la vi me gustó y me gustó por esto, por el cabezal. Con su logotipo regular de Gibson y con el Holy Inlay, lo que nosotros conocemos como la corona y por supuesto el binding en todo el cabezal. Esto la hace ver completamente distinto a lo que conocemos en la Les Paul regular, esto la hace ver bastante, bastante interesante y fue ese el motivo por el cual a mí me gustó muchísimo. Y decidí comprársela. Esto fue lo que me hizo. También, si podemos ver aquí, viene todo el binding, desde el cabezal, todo el brazo, en ambos lados por supuesto. Y es el mismo binding que tiene el cuerpo, todo alrededor. Quizá no se pueda alcanzar a ver con la cámara, tiene un acabado bastante amarillento, contrario a lo que nosotros veríamos en los bindings de las Les Paul regular. Es mucho más visible aquí. Este es un blanco, completamente blanco, de la cejilla. Y en comparación con el binding amarillento que tiene. Así es, no es que se haya amarillado, oscurecido con el tiempo, es que el binding así fue, porque precisamente lo que trataban de hacer era darle un acabado muchísimo más vintage o más clásico. Sinceramente, el top no me encanta porque en persona es un tanto difícil. Tienes que buscar el ángulo para que se vea el flameado perfecto que se está viendo aquí. Este, obviamente, Gibson lo marca como un double A. Nada como lo que vimos en el caso de la Les Paul double cut. Pero a pesar de eso, se puede acabar a ver, se puede ver la beta del maple, que va todo aquí. No solo la flama, sino la beta del maple. Es una combinación entre algo bastante clásico, un top que veríamos normalmente en las bursts de los 50's, junto con una combinación bastante discreta de la tapa de maple flameado. Entonces, me parece que tiene lo mejor de ambos mundos. En el brazo encontramos los típicos trapezoides, inlays de trapezoide, en madre perla auténtica. Esto no es acrílico, esto es madre perla auténtica. En ambos casos, tenemos unas pastillas Gibson Classic 57. Ya hay un video en el que hablo qué son estas pastillas. Como ya lo dije, es precisamente el diseño que hizo Seth Lover para las humbuckers, como debió haber salido de fábrica, pero que en realidad por motivos de inconsistencia no fueron, se lograron en estos modelos. Estos son los que son las Classic 57. Al ser un modelo que debería de buscar precisamente lo más clásico y lo más normal de lo que se esperaba en una guitarra de los 50's, lo único que me decepciona es precisamente el puente. Estos puentes aquí, el original debería de estar montado o atornillado sobre la madera directamente. Lo que tenemos aquí es un estilo Nashville. La madera fue taladrada, se le metió este poste y sobre eso se montan los aros sobre los que se monta el puente. Es una cosa, un detalle muy clásico, que lo vas a encontrar prácticamente este mismo diseño en todas las Gibson, en la mayoría de las Gibson Les Paul, y el diseño original montado sobre el tornillo montado sobre la madera lo vas a encontrar mayormente en las históricas y las Gibson Custom Shop. Otro detalle que podría decepcionar a algunas personas es precisamente que todo esto, a pesar de ser una clásica antique, está montado sobre una placa de metal. Originalmente el modelo Les Paul de 1959 y de la época venían montados directamente los potenciómetros y toda la electrónica sobre la madera. Esto por supuesto es relativo, si te gusta o no, realmente no hace gran diferencia en el sonido, solamente en cómo se ve una vez que la abres. Pero bueno, aquí podemos ver toda la electrónica original, potenciómetros Gibson original. Y por supuesto nada ha sido modificado, todo es lo original, igualmente en la cavidad del selector de pastillas, todo es lo original. La parte trasera no tiene realmente nada espectacular, simplemente debo de señalar, es una sola pieza desde aquí hasta acá, es algo tradicional que sucede en las Gibson, de, pues por lo menos en las Classic, en las Studio, generalmente encuentras dos o tres piezas, pero en lo que sería la línea Classic, hacia arriba, te encuentras una sola pieza. Brazo igualmente, de caoba, una sola pieza, sin un solo daño. Y aquí nos encontramos con el número de serie, nuevamente el formato de 0 y 7, que sería el año 2007, día 165, número de producción 0392, hecho en Estados Unidos. Afinadores, Gibson Deluxe, es un poco difícil verlo aquí, pero por la luz, debido a la luz, pero son un tanto verdes, de hecho en las especificaciones son llamados así, Classic Green Tuning Keys. Y como ya les he mencionado varias veces, lo que siempre hay que checar en una Gibson es el alma. Que el alma se encuentre en buen estado. En las Gibson depende del tornillo que sobresale precisamente del alma. Nuevamente lo que podemos ver aquí es la tuerca, el alma está precisamente aquí adentro de la tuerca, y podemos ver que hay suficiente espacio aquí. Es decir, todavía puedes ajustar el alma si metieras la llave y giras, todavía puedes ajustarla y eso va a sacar un poco el tornillo. Eso quiere decir que esta alma todavía tiene suficiente vida, suficiente ajuste. Lo que sí hay que considerar, si deseas comprar esta, es la tapa de Classic. Precisamente puedes ver aquí que dice Classic, es un tanto borroso, pero aquí se alcanza a ver bastante bien, aunque ha perdido el color dorado de Classic. Además de que está rota de esta parte. Aún así se sostiene y puedes ponerla y no se va a caer porque todavía tiene el otro tornillo. Esta guitarra yo la conozco desde nueva, la compró mi amigo en 2008 si no mal recuerdo. Y desde entonces ha sido usada por lo menos cada fin de semana. Pero ha sido bastante cuidadoso, no tiene prácticamente ningún detalle. En el brazo, bueno, tiene algunos pequeños, muy breves golpecitos. Son casi imperceptibles, casi muy difíciles de ver. Y a pesar de que tiene 12 años más o menos de ser usada, la parte de atrás casi no tiene daño. Solamente tiene algunos pequeños rayones que son sobre el acabado, propios del cinturón, pero que son difíciles de ver. Hay que verlos un tanto contra luz. Y son más visibles en persona. El mayor daño me parece que lo tiene aquí, toda esta zona del strap. Debido a que hay mucho roce con el strap y el acabado. Estas partes de aquí. En esta era tenemos materiales del binding que no han sido de la mejor calidad. Y se puede notar que están craqueados en algunas partes. Esto es visible principalmente en la parte baja de la guitarra. Está bastante craqueado todo esto. Tengo que cubrir un poco para que se vea. Pero bueno, es parte del uso que se le ha dado a esta guitarra. Tiene aquí lo que yo considero es un pequeño detalle de que se apoyaba aquí o se tocaba aquí. Y ha perdido un poco el brillo precisamente en esta zona. Originalmente este modelo viene sin el Picard. Por eso no encuentras ningún orificio aquí. Ni en el costado. Si tú quisieras instalar un Picard, tienes para empezar que conseguirlo. Y después que taladrar los hoyos de aquí del bracket y el que sostiene el Picard acá en el pico superior. En general, yo le doy en estética a esta guitarra un 9 de 10. Está en muy buenas condiciones. Y en sonido, pues a mí me encantó. No sonido, pues a mí me encantó. No sonidos. Música 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 Por supuesto esta guitarra viene con su estuche original Que es uno de los que no sé si recuerdan vimos un video hace poco Hice una reparación Le puse esta manija porque no la traía Impresiones finales a mi me encantó Desde que yo la conozco esta guitarra me encantó Así que cuando tuve la oportunidad de comprarla por supuesto Lo hice Me encantó, me encanta el color Me encanta el cabezal No me encanta que sea una classic Pero viene un video en el que hablaremos un poco Respecto a cuáles son los distintos Modelos que saca Gibson Así que estate al pendiente La voy a poner en venta Si les gusta adelante Les voy a dejar el link abajo en la descripción Por si quieren ir a visitarlo para comprarla Si te encanta el cabezal Seguramente es una guitarra para ti Si no, no hay problema Seguramente vas a encontrar alguna Que sea exactamente lo que estás buscando Por supuesto viene con Muy poco case candy Porque viene desde el 2007 Viene con su estuche Todavía de los hechos en Canadá El original Su manual de usuario Y su prepack checklist Que es lo único con lo que cuento Si te gustó el video y aprendiste algo Deja tu like Suscríbete Comenta Y comparte Si no te gustó el video O no aprendiste nada El otro botón funciona tan bien Nos vemos en la siguiente entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!